Tercer y último capítulo de este episodio de No quieran marear a la raza. Estamos analizando el documental La creación de Malinche sobre Malinche el musical. Y esperemos que las... veces sean menos en esta ocasión. Visitamos para ello al abuelo Gorila, un reputado y querido chamán que vive a las orillas de las pirámides de Teotihuacán. Cuando estaba mostrándonos que él también era devoto de la Virgen y de forma totalmente inesperada, hizo una declaración que nos dejó a todos sin palabras. Bueno, esto sí ya es una estúpida en la cara de los mexicanos, una tomada de pelo. El abuelo Gorila, ¿quién es el abuelo Gorila? Pues un charlatán que asegura que la estampita de un Cristo de este tamaño es la cara de Quetzalcóatl. Él no sabe ni quién es Quetzalcóatl. Y no lo sabe porque está afirmando cosas que no tienen ninguna validez histórica ni cultural de ningún tipo. La religión católica tiene sus arquetipos y la religión de los pueblos prehispánicos tiene los suyos. No tiene nada que ver el uno con el otro. Pero los mexicanos nos ponen esto en el documental para que digamos, bueno, si lo dice una persona morena, una persona que es chamán y que es respetable, porque así dicen que lo es, entonces debe ser cierto. Yo no conmulgo con esa idea de nos, ese discurso de nos conquistaron, no, no, no. Yo digo los conquistaron porque nosotros, nuestra principal raíz es la española. Esa es la opinión de los flamantes representantes de la defensa de nuestra cultura. El decir que nuestra principal raíz es la española. Bueno, pues yo te invito a visitar los pueblos del Estado de México, de Veracruz, de Chiapas, de Campeche, de Yucatán, de Tabasco, de Guerrero. Y te vas a dar cuenta que la mayoría de las personas que viven en ellos son de piel morena. No les puedes decir a ellos que gran parte o la mayoría de su herencia es española. Porque no lo es. Según estadísticas del INEGI, según la Universidad Metropolitana, según la UNAM, el 80% de la población es morena. ¿Cómo pretendes afirmar que nuestra raíz es española? Tal vez lo es en un hecho de un mestizaje cultural, no así biológico. Porque no hay que confundir. Sucedieron en la historia de amor que cambió el mundo. Y esta es la historia que nos quieren vender a los mexicanos. Una, donde el amor se expresa a través de la violencia, a través de la escritura, de la sumisión de la mujer. 500 años después, no es posible que nos sigan vendiendo este tipo de historias que denigran totalmente a nuestra cultura, a nuestra historia, e incluso a las mujeres. Yo considero que no es justo que esto llegue a México, pero ya veremos qué dice el tiempo. Seguramente, ya que México no es un país que se jacte de ser buen lector, pues va a tener un recibimiento con aplausos. ¿Qué nadie va a poder evitar? Colonización, 500 años después, ¿qué te parece? Yo soy Shui, recuerda, nunca olvides tus raíces. Y por cierto, no quieran marear a la raza. Nos vemos en el siguiente video. Qué triste me quedó. ¡Gracias!